Hola, hola a todos y bienvenidos, por supuesto, a otra sección junto a Cubatel. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniela Reyes. Bueno, el día de hoy me decidí y estoy en el Hotel Paseo del Prado. Pues sí, el día de hoy estoy aquí y realmente este es un lugar un poquito extraño para comenzar el video, pero arriba en el mirador hay muchísimo aire y no puedo hablar porque sé que se va a oír súper mal y abajo hay mucha, mucha gente, entonces tampoco se va a escuchar. Esto parece una locura, pero el lugar está increíblemente hermoso. Miren esta revista tan preciosísima. Creo que puedo decir que este es el lugar de toda La Habana, sí, que yo haya ido, que haya visto y literalmente me haya quedado así en plan guau, 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 guau. Está genial. Este hotel es cinco estrellas y fue inaugurado oficialmente el 9 de noviembre del 2019. O sea, el pasado año, el 9 de noviembre del pasado año. Y bueno, mis reyes y reyes, estamos en el Hotel Paseo del Prado. Dios mío, qué lugar tan maravilloso. No sé si se va a escuchar bien este clip que estoy grabando porque por supuesto estoy aquí en medio del mirador y hace muchísimo, muchísimo aire, pero quería que vieran cómo está todo aquí de precioso. Dios mío, es impresionante. Decirles que me impresionó muchísimo este lugar cuando lo vi. Está genial, me encantó. Ay, qué vista tan linda, está maravilloso. La verdad que tienen que venir, se llena bastante el lugar. O sea, la capacidad que tiene el lugar para entrar, o sea, la terraza y lo que es el mirador, se llena bastante, pero vale la pena totalmente intentarla, intentarla porque... ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!